La obra de Rafael Barrios La obra de Rafael Barrios me parece muy importante porque utiliza la ambigüedad del espacio, el espacio ambiguo, el equívoco de un volumen y la primera obra que la conocí de él, uno de los viajes que vine a Venezuela me sorprendió la obra por parecerme trascendente e importante porque no es solamente el volumen real sino el volumen virtual una virtualidad de lo volumétrico esto parece una forma sólida y no lo es es simplemente una lámina que por el reflejo de la luz nos crea un volumen virtual es algo que está en juego porque es el pensamiento contemporáneo de lo ambiguo, de lo intemporal, de lo que todo se transforma, todo se modifica porque en la medida que uno se desplaza a través de ella los volúmenes se van modificando, se van cambiando no es una escultura tradicional a pesar de que usa el hierro y tiene el fondo sería una escultura con los materiales tradicionales y el concepto de hito urbano o forma en el espacio pero los resultados que se obtienen no son tradicionales es una cosa nueva, una percepción nueva del espacio y de los volúmenes escultóricos en el caso de Rafael Barrio el entusiasmo que he tenido con su obra es cuando yo descubrí que él creaba volúmenes virtuales en espacios completamente diferentes con objetos completamente diferentes a ese concepto de virtualidad es decir, que él había descubierto una manera de mostrarnos un espacio virtual que tiene una presencia muy significativa porque aún el ojo que está tan acostumbrado como mi caso que he perseguido esa situación durante tantos años no puedo disociar no puedo separar la virtualidad de la escultura dura y de acero con la que trabaja el artista eso podría ser simplemente una escultura digamos volumétrica pero aún utilizando los medios técnicos modernos de la escultura con el acero él llega a crearnos dentro de esa cosa volumétrica en general a crearnos ese espacio virtual que es la razón por la cual ese artista me es muy querido Rafael Barrios nace en Baton Rouge, Luisiana en noviembre de 1947 de padres venezolanos en el seno de una familia vinculada a las artes y la cultura su madre Romelia Arias es una prominente promotora cultural en Venezuela su padre Rafael Barrios Rojas es investigador y destacado ingeniero geólogo el joven Rafael manifestó desde niño interés hacia el arte a los 11 años inicia clases de la escuela de pintura juvenil del museo de bellas artes de Caracas a los 18 años se traslada a Canadá se inscribe en el Ontario College of Art donde se gradúa con honores regresa a Venezuela expone en Maracaibo y dicta cursos de diseño tridimensional en el Instituto Neumann de Caracas en 1976 se establece en Nueva York comienza con una obra titulada The Rock Table en la cual el contrapeso de las rocas suspendidas por alambre de acero permite mantener el equilibrio precario de la mesa empiezan los problemas económicos que le impiden pagar el alquiler de su estudio la obra Rock Table le da la idea de construir una mesa funcional como mueble y a la vez comercial pero conservando el estilo desestabilizador de su obra la lleva donde Rick Kaufman de la galería Art & Industry donde le comisionan 7 mesas para probarlas en el mercado internacional tuvieron un gran éxito gracias a estas mesas puede continuar su estadía en Nueva York por 11 años más durante esa etapa continúa en su obra la distorsión la inclinación el desequilibrio lo absurdo y el humor la silla picnic es un ejemplo de ello ¡Ven Yok ¡ay, vay! ¡Uy! Un libro escrito por la crítico de arte María Luz Cárdenas y editado por la Fundación Cultural Chacao recoge las etapas del trabajo de barrios. Sus esculturas o elementos de carácter funcional como rejas o puertas van más allá del concepto lógico y también de las formas visibles y palpables. Los volúmenes hay que tocarlos para descifrarlos. En la obra de Rafael Barrios, el vértigo remonta en vuelo. La materia se vuelve inmaterial y flota entre los fragmentos del mundo. Nos vemos en el próximo episódio, en laoria seетров anteriores. Gracias por ver el video.